Estamos aquí reunidos para la presentación del reporte de inmigración en México, que realizamos en conjunto Corazón Capital, la US-Mexico Foundation, México Cómo Vamos y el PJ Comexi. Quiero dar las gracias al comité editorial de estos reportes, David Coppel, Enrique Perret, Sofía Ramírez y Jorge Armijo, así como a nuestros invitados especiales, Adrián Meléndez, fundador y director del proyecto Javesha, Alexander Taja, oficial asociado de soluciones duraderas en ACNUR México. Y bueno, este reporte fue escrito e investigado por Pedro Casas y Axel Cabrera. A continuación vamos a ver el análisis y los findings que encontraron y bueno, vamos a dar inicio a este Zoom virtual y al Facebook Live a través de un video. Nadie deja su hogar, a menos que su hogar no le deje quedarse. Solo corres hacia la frontera. Cuando ves al resto de la ciudad corriendo también. E incluso entonces llevas el himno en tu aliento. Nadie quema las palmas de sus manos bajo trenes. Nadie pasa días y noches en el estómago de un camión. A menos que las millas recorridas signifiquen más que el trayecto. Solo dejas tu hogar cuando el lugar te persigue. Nadie, 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 nadie sube a sus hijos a un barco. A menos que el agua sea más segura que la tierra. Solo viajas a tierras extrañas cuando la propia se vuelve irreconocible. Nadie llega de una pieza. Un rastro de sueños olvidados. Conducen a donde no puedes volver. Cuando estás donde no deberías estar. Solo busca ser quien debía ser. Proyecto Javesha es una organización humanitaria, neutral, laica y sin fines de lucro de la sociedad civil mexicana. Que crea oportunidades de educación superior para jóvenes refugiados y desplazados del mundo. Seguimos necesitando manos. Entra a proyectojavesha.org. Conoce más. Ahí su mano. Muchísimas gracias a Proyecto Javesha por habernos compartido este video. Y bueno, quiero dar la bienvenida a Sofía Ramírez. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Gracias a todos los que acceden a ser parte de este proyecto. Muchas gracias a Alexander Taja de ACNUR y a Adrián de Proyecto Javesha, que finalmente son quienes más trabajan de cerca con todas las personas que han tenido que dejar su hogar. Nosotros en México cómo vamos y en el conjunto de organizaciones Corazón Capital, US Mexico Foundation y Programa de Jóvenes Comexi, estamos muy involucradas, muy involucrados con la causa. Al final del día tenemos hordas de migrantes que han venido transitando por México desde la historia de la humanidad. Y al final, en los últimos años, en digamos tres años, hemos observado por lo menos diez grandes caravanas de acuerdo con las cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación e innumerables tránsitos que al final nos recuerdan de manera permanente que México es un país ciertamente de tránsito, pero también de destino. Y es en ese sentido que este conjunto de organizaciones estamos trabajando para visibilizar, uno, las necesidades que tenemos como país para integrar a que todos estos migrantes, ya sea refugiados, asilados o simplemente migrantes económicos, no solo se queden, sino se queden de una manera productiva y provechosa para ellos y ellas y sus familias, sino también para nosotros como país. No dejamos de ser una economía muy competitiva, tenemos una posición privilegiada geopolíticamente hablando, somos un país que además no es uno solo, sino ofrece una diversidad de entornos, climas, contextos. Yo les quiero poner cinco temas sobre la mesa, lo que nosotras consideramos que son los cinco retos migratorios y un pilón. Y sobre esa base vamos a platicar sobre datos, sobre findings, sobre historias y sobre un micrositio que estamos lanzando de manera conjunta. Entonces, el primero de los retos es que México necesita empezar a ofrecer más rápidamente condiciones de residente legal en todos los rubros, no solamente con tarjetas de estancia temporal, no solamente con peticiones de refugio. Muchas veces todos estos trámites toman años, que son años que la gente no necesariamente tiene porque no tienen un capital sobre el cual recaer y de esa manera solamente alimentan las filas del trabajo informal, se vuelven víctimas del crimen organizado, se vuelven víctimas del propio Estado y de los funcionarios corruptos, se vuelven personas sumamente vulnerables y entonces no solamente no estamos aprovechando su talento, sino estamos poniendo en riesgo su integridad. El segundo reto que vemos es ofrecer tratos no discriminatorios, porque es inevitable pensar que una vez más por el color de piel, por el país de origen, por el origen sociocultural y económico, por la nacionalidad, tenemos tratos diferenciados por tipo de migrantes. Y aplaudimos por un lado la llegada del equipo de robótica de las niñas afganas, que por supuesto es algo que hay que destacar y tenemos que sentirnos orgullosas de que México es un lugar de destino para este tipo de talento. Pero ahora hay que integrarlo y por supuesto también hay que voltear a ver la frontera sur y todos los migrantes que vienen ahorita caminando desde Sudamérica y que están acabando por ser muy maltratados por nuestros funcionarios del Instituto Nacional de Migración. El tercer reto es la integración al sistema educativo y aquí Proyecto Javesha nos va a poder platicar justamente de la importancia que tiene en nuestro micrositio. Van a ver además el testimonio de Loreán García, que es una inmigrante de Venezuela que la ha sabido romper durísimo en términos económicos. Le da trabajo a casi cuatro mil personas en México y pues no necesariamente es alguien que hubiera podido tener el mismo éxito en su país. Entonces la escuela no solamente es eso, una escuela para aprender cosas, la escuela te vincula con quién vas a ser, con quién vas a trabajar, cómo vas a desempeñarte después. El cuarto reto es la integración al mercado laboral formal. Digamos que para llegar a este punto tuviste que haber regularizado tu situación migratoria, integrándote a algún tipo de mecanismo, digamos, de educación, a una red de apoyos, que todo esto está muy relacionado con tener el apoyo para no percibir un trato discriminatorio en ninguno de los rubros. Y entonces puedes ingresar al mercado formal porque pues solamente así vamos a poder aprovechar el talento que viene llegando a México. Y finalmente el quinto reto son leyes y mecanismos institucionales mucho más inclusivos. Tenemos el ejemplo de la IFERAL del Trabajo, que en su artículo 7 desde 1932, según además nos van a platicar ahorita Jorge y Axel, pues marca que solamente el 10% de las personas en las empresas formalmente constituidas pueden ser extranjeros. Entonces, ¿qué pasa si llega un grupo de extranjeros y hace una empresa? Bueno, pues o permanece en la informalidad o simplemente nunca va a poder prosperar como una empresa formal. Y les dejo un pilón. El pilón es el número 6 y es que la incorporación al mercado de capital no es menor. O sea, no basta con tener un trabajo formal. Casi todas las personas que llegan pidiendo refugio, llegan de inmigrantes económicos, no cuentan con las bases de un inversionista que les permita pues detonar y poder realizar su proyecto de vida de una manera óptima, fácil. Vemos entre los testimonios que tenemos en la página el de una persona que viene de El Salvador y que está ahorita pues trabajando como guardia de seguridad y claramente podemos apreciar que si no tienes un capital inicial, pues es mucho más difícil que tengas una posibilidad de éxito económico. Aquí el fun fact es que el 1% de la población en Estados Unidos tiene un origen de inmigrante en primera generación y sin embargo la aportación que tienen al crecimiento del PIB de Estados Unidos es de 1.15. Es decir, hay retornos más que proporcionales. Entonces, para cerrar con mi intervención y no robarle más tiempo a los demás, simplemente retomando, creo que necesitamos asignación de dinero, necesitamos mejor administración en cuanto al gobierno, necesitamos que en este proceso de deliberación del presupuesto de egresos que va a llegar a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre, pues realmente le pongan dinero real al INAMI y a la Comar, porque ahorita el INAMI está asignándosele hasta este ejercicio una quinta parte de lo que realmente acaba ejerciendo y ese es un buen lugar por donde empezar. Necesitamos mejorar la gestión, necesitamos por supuesto también encontrar la voluntad política que se necesita y acabar con la xenofobia institucionalizada. Entonces, con eso me quedo. Espero que la conversación sea útil y sea provechosa y sobre todo, si nos ayudan, por favor, a proyectar ahorita rapidísimo el micrositio. La dirección que les voy a poner ahorita es la de México como vamos, es www.mexicocomovamos-inmigración. En México próximamente estaremos además en las redes de cada una de las cuatro organizaciones que somos parte de esto y bueno, pues en el micrositio van a encontrar no solamente esta bonita ilustración, sino información técnica, más para abajo, por favor, Betsy, sobre el primer reporte de los hallazgos sobre el estudio Más Apertura Menos Barreras, el segundo reporte que es una segunda entrega de este mismo año donde ya se identifican retos específicos de los cuales además acabo de mencionar algunos y finalmente abajo vienen historias que seguiremos alimentando con videos no solamente de testimonios de algunas personas que llegaron a México para quedarse, sino también elementos de otras organizaciones como Javesha, como ACNUR. Seguiremos buscando que además haya colaboración pues con más personas para voltear a ver justamente, como en el caso de Oxfam, que estamos viendo ahí ese texto de Alexandra Haas, pues información que nos ayude a seguir hablando sobre la migración, la importancia de integrar a refugiados, asilados, inmigrantes, económicos, a la economía nacional y sobre todo a una vida pues mucho más provechosa para quienes llegan y para quienes estamos aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias Sofía por tu intervención y por el lanzamiento de este micrositio. Lo pueden encontrar tanto en la página de México Cómo Vamos, así como también en la página de la US Mexico Foundation. Y bueno, ahora le cedo la palabra a Enrique Perret. Muchas gracias. Gracias Nuria y gracias Sofía. La verdad es que empieza esta reflexión y es justo a lo que aspiramos aquí estas cuatro organizaciones y bueno, por supuesto, incluidos Agnur y Javesha. Cuando empezábamos el primer reporte que salió por ahí de febrero, nos imaginábamos eso, ¿no? ¿Cómo empiezas una discusión? ¿Cómo empiezas una agenda migratoria cuando es un tema tan complejo? Regularmente en México hemos visto el tema de migración desde un ángulo, ¿no? O la sociedad ve el tema migratorio a veces desde un ángulo solamente. Los que se van, los que se fueron a Estados Unidos, los que están en tránsito, los que vienen para quedarse. Vemos el tema particular de la salud o vemos el tema particular de la educación o vemos el tema particular del costo de tener inmigrantes en nuestro país o vemos el tema del beneficio de tener inmigrantes. Pero pocas veces hacemos una reflexión como un todo, ¿no? La agenda migrante como un todo y con muchos componentes y con muchas partes. Ya Sofía mencionó, pues, muchas de esas. Hay otros temas, evidentemente, el tema del empleo, la necesidad de empleo en México, la necesidad tanto de quien busca empleo, pero de quien está buscando también empleados. Lo mismo en Estados Unidos. Está el tema de industrias del futuro, con el cual tenemos que empezar a capacitar a los que están dentro de México, pero a los que pudieran llegar a México para que haya una integración mucho más fácil. Está el tema del presupuesto. Como bien decía Sofía, ¿cuánto destinamos nosotros como sociedad y como gobierno a tener esta migración de manera más ordenada? Pero hay muchas problemáticas que, a pesar, hay veces que son un poco opuestas. Y yo lo compararía con el tema comercial que siempre nos enfrentamos. Por un lado, en la frontera, tú quieres tener mucha seguridad en cuanto al cruce de bienes, pero también quieres tener mucha facilidad que permita a las empresas crecer sus negocios. Bueno, el tema migratorio es un poco lo mismo. Tú quieres tener acceso y que la gente pueda llegar a tu país, pueda establecerse en tu país de manera organizada, ordenada, que pueda vivir en el país, que se pueda integrar, etcétera. Y por otro lado, evidentemente, también buscas mecanismos que mantengan la seguridad, que sean mecanismos legales, que aporten al país y aporten a los migrantes. Entonces, esos dos conceptos no deben de ser opuestos. Los dos deberían de saber vivir y convivir en una agenda migratoria que hoy probablemente no tenemos. Y cuando digo no tenemos, es no tenemos todos como sociedad. Empresarios, sociedad, civil, gobierno. Y es justo eso, creo que lo que estamos buscando a través de estos reportes, a través de poner ciertas experiencias allá afuera, que este microcito pueda abonar en esta búsqueda de consolidar el tema de migración y la agenda de migración. Y bueno, ojalá, ojalá y lo logremos. Ojalá y los que nos están escuchando hoy acá, pues puedan hacer esta reflexión, ver diferentes ángulos y ver principalmente, por un lado, la necesidad de este migrante. Como lo decía el video de Javesha, pues nadie quiere dejar su hogar si no es por una necesidad abrumadora. Pero por otro lado, también reconocer la necesidad que tiene un país como México y nosotros como mexicanos de una mayor diversidad, de un mayor dinamismo migratorio, de un mayor, de una mayor integración con otras, con otras comunidades. Entonces, bueno, ojalá y esa reflexión nos sirva a todos. Creo que nosotros mismos seguimos, cada vez que hacemos un reporte aprendemos más y más y más. Es un tema en constante cambio. Hoy estamos viendo una caravana haitiana, pero mañana pueden ser amigos o hermanos de otra nacionalidad. Mañana a lo mejor nos toca a nosotros y como nos ha tocado en otras décadas que los mexicanos también salen a buscar un mejor futuro para ellos y para sus hijos, hijas en otros países. Gracias. Agradecer otra vez por parte de la US Mexico Foundation y de este, digamos, consorcio de organizaciones de la sociedad civil, México Cómo Vamos, PJ Coméxico, Horazón Capital, por escucharnos, por leer el reporte. Y bueno, es un reporte que seguirá, seguirá saliendo conforme pasen los meses y ojalá y todos lo puedan ver. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Ahora sí llegamos al centro o al core de esta discusión, que es los hallazgos y los findings que encontraron Pedro Casas Alatriste y Axel Cabrera. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues nos toca mostrarles un poco los hallazgos y lo que estuvimos encontrando. La presentación básicamente vamos a dividirla rapidísimo. Tenemos ocho minutos y somos conscientes del tiempo, entonces a ver qué se logra y lo que no, pues lo dejamos como incentivo para que vayan a descubrir un poco más en los reportes. Vamos a primero hablar sobre la importancia de abrir la puerta a los migrantes. Seguido de esto, vamos a hablar de la composición de los migrantes en México, quiénes son, dónde están. Luego vamos a hablar del marco institucional, cómo, cuáles son las leyes y las instituciones que arropan a los migrantes en México para acabar con una sección de recomendaciones. Al inicio del reporte hicimos, digamos, una revisión de la literatura, más allá de lo que se puede encontrar en México, sobre el papel de los migrantes dentro de una sociedad. Y esto, como ya nos lo adelantó Sofía, hemos encontrado cosas bien interesantes, como por ejemplo, cada incremento del 1% de la población migrante en Estados Unidos abona 1.5% al crecimiento del PIB. Entonces, el resultado que dan hacia la economía es más que proporcional a su presencia en la población. Luego encontramos otros papers interesantes, como el del doctor Clemens en el 2011, que analiza a través de un estudio muy riguroso de econométrico y demás, que se pueden llegar a lograr más ganancias con el relajamiento de la entrada a los migrantes que la disminución de las barreras comerciales. Esto es importante porque a veces ese tipo de mensajes y nuestro afán por el comercio internacional, sin duda que es muy importante, se pierden este tipo de cosas, ¿no? También la entrada de capital humano a una sociedad enriquece muchísimo, mucho más, en este caso, que el flujo de bienes y servicios como tal, ¿no? Y luego pasamos también a la revisión de la evidencia. ¿Qué nos dice? ¿Qué realmente está pasando en otros países? Y encontramos ejemplos muy sencillos que también son conocidos por muchos, como por ejemplo, que el 38% de la población de Silicon Valley, digamos la meca de la innovación en Estados Unidos, es gente inmigrante, ¿no? Que entró de otro país. ¿Axel? Sí, bueno, totalmente en línea con lo que dice Pedro. Este crecimiento del PIB, que si bien en Estados Unidos está bien medido, también la OCDE nos dice que en países en vías de desarrollo, justo como es México, el promedio de cuando llegan inmigrantes puede crecer hasta 7%, entonces es todo un área donde realmente tenemos esta oportunidad de hacer que nuestra economía sea más grande y también la sociedad mucho más diversa. Igualmente, otro de los descubrimientos que hicimos mientras hemos estado investigando es que justamente hay un estudio que hizo Endeavor con la US Mexico Foundation sobre el sector digital en la Ciudad de México, muy focalizado, pero es bien interesante porque de todas estas casi 204 empresas digitales que hay aquí en México, en la Ciudad de México, pues el 31% son fundadores, personas que vienen de otros países. Digo, el ejemplo más grande y que podrán ver en el sitio o en el micrositio es el de Kavak, que pues es además un unicornio ya, está valuado en más de mil millones de dólares. Entonces, nosotros cuando traemos, entendemos que cuando traemos personas de otros países hay más diversidad y el pensamiento crece, las sinergias como tal. Y pues lo mismo, como sucede en la Ciudad de México, ha sucedido a gran escala en Estados Unidos. Lo de las startups unicornio y las empresas Fortune 500, o sea, no podríamos tener empresas tan grandes como Apple, Amazon, Moderna, la de la vacuna, SpaceX o Uber, por ejemplo, sin inmigrantes. No se entendería, porque todas ellas, al menos uno de sus fundadores, vienen de Cuba, Siria, incluso la República Soviética, como es el caso de Google, de la Ex-Urse. Entonces, hay mucha oportunidad para el país en que atraigamos talento del norte, del sur, del este, del oeste y en esta, nosotros que somos un hub, al final, que conecta a todos los putos cardinales, pues hacer crecer la economía. Ahora bien, hablando de la composición de los inmigrantes en México, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuántos son? Para empezar, es bien importante tener este dato claro. En México, menos del 1% de la población es inmigrante. 1.2 millones de personas de acuerdo al último censo poblacional. Evidentemente, esto por la crisis seguramente ha cambiado. Y este es otro dato importante también. Los datos de los migrantes en México cambian por segundo. Entonces, ese es otro incentivo para que vayan y se mantengan al tanto en el micrositio que los datos se van a estar actualizando. Pero entonces, de este 1%, 66% es de origen estadounidense. Y cuando vemos la composición de este 66%, casi la mitad tienen también la nacionalidad mexicana. Entonces, con eso podemos empezar a hacer ciertas hipótesis de quiénes son, de dónde vienen y demás. Estamos hablando de un porcentaje de la población sumamente pequeño y más cuando lo comparamos con otros países. Estados Unidos, países europeos, Australia, tienen porcentajes de su población migrante mucho más arriba del 15, 16% del total. Y esto todavía se vuelve todavía más focalizado cuando lo vemos a nivel ciudad. ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Sydney, estás hablando de porcentajes de migrantes arriba del 50%. ¿Dónde están los migrantes en México? Bueno, pues se encuentran mayoritariamente en Baja California, la Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco. Y también esto es muy importante porque podemos notar en el mapa, digamos, viendo los colores un poco más oscuros, que el mismo mapa te cuenta una historia. Los migrantes del norte, los migrantes en el sur y los migrantes en el centro del país definitivamente es gente que viene con diferentes incentivos de movilidad, algunos con otras barreras. Evidentemente el migrante en el centro del país tiende a estar trabajando en diferentes industrias. Los que están en Chiapas puede que sean en su mayoría gente que no ha podido avanzar más allá del país. Y por último el... Ah, bueno, perdón. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Es impresionante el altísimo porcentaje de los migrantes en México provienen del continente americano, mayoritariamente del Caribe, Sur y Centroamérica, siendo más de la mitad. Norteamérica es el 18%, casi en su totalidad estadounidenses. el 16% y para abajo es Europa, Asia, África y Oceanía. El país que más migrantes arroja hacia México es Estados Unidos, seguido de Colombia, Cuba, Venezuela. Insisto, estos números cambian frecuentemente, pero ese es el corte que tuvimos cuando hicimos este estudio. Y por último, el efecto de las solicitudes de refugio aquí en México. Los datos son, a mi parecer, impresionantes. En 2015, México tuvo 3,400 solicitudes de refugio. Para 2019, cuatro años después, tuvimos 70,000. Y para lo que va del año, obviamente esta cifra seguramente ya se actualizó, pero a finales de julio teníamos 51,654 solicitudes de refugio, lo cual nos hace pensar que este año vamos a romper el récord una vez más. Axel. Sí, y bueno, rápidamente, marco institucional. Nos encantaría que las leyes se cambien, sí, pero el proceso legislativo pues es largo y hay cosas que podemos hacer, hay cosas que tenemos que cambiar. Un ejemplo, la Ley Federal del Trabajo. Tenemos que, como mencionó Sofía, desde 1932, o sea, hace casi 90 años, solo el 10% de toda la plantilla de una laboral de una empresa puede ser extranjero, más allá de que no aplica para los directivos, pues toda la fuerza laboral que está viniendo de países del sur, de islas del Caribe, pues no puede emplearse realmente porque no hay permiso para que ellos trabajen, ¿saben? O sea, y en una sociedad tan interconectada como la que vivimos actualmente en el mundo, una sociedad global, creo que consideramos que esta legislación tiene que ser actualizada. Pero bueno, no todo es malo. Si bien no puede trabajar mucha gente o no puede haber muchos extranjeros trabajando, la ley migratoria nos da algunos supuestos donde justamente se pueden utilizar en este momento, en el artículo 107, para obtener una residencia temporal. Si bien están más encaminados a extranjeros de países de alto poder adquisitivo, al menos es una entrada justo para poder empezar a demostrar de mayor manera los efectos positivos de la inmigración en México. Tenemos solvencia económica o sea, si un extranjero demuestra que gana más de 36 mil pesos al mes, bien puede tener su visa aquí, su residencia temporal aquí que puede estar durante casi cuatro años, hasta cuatro años más bien. Igual, si es propietario de un bien inmueble, puede tener su tarjeta de residencia o si es inversionista por más de dos millones de pesos. Entonces, hay manera de cómo atraerlos, sí, pero pocas veces se demuestra que México es un destino, que es justamente lo que nosotros queremos. Como bien mencionó Sofía, y no voy a ahondar mucho en el tema, bien, tanto el Instituto Nacional de Migración como la Comar pues sí tienen su presupuesto, pero pues es corto para el nivel que requiere este fenómeno migratorio. Al final del día, como les decía, México es un camino de encuentro y habrá que buscar métodos, sea a través de asociaciones privadas y públicas o a través de simplemente darle más presupuesto en el presupuesto federal, vaya la redundancia, pues justamente para que se atienda de mejor manera a los inmigrantes. Y en este sentido es que organismos internacionales como ACNUR que está aquí presente, ONGs como Proyecto Javesa, Programa Casa Refugiados, Intrare, de todos ellos, ayudan mucho a la población extranjera que está aquí en México y que justamente no consigue un trabajo. Justamente, podemos ir por favor a la siguiente diapositiva, por favor. Y pues tenemos descubrimientos y tenemos recomendaciones. Necesitamos actualizar el sistema migratorio mexicano si es necesario. Ya la realidad actual es bien distinta a la que fue hace décadas. Entonces necesitamos tener uno que responda a las necesidades tanto del mercado como las necesidades sociales del país y del mundo y de la región. Y buscamos nosotros que se modifique ese artículo, el séptimo artículo de la Ley Federal de Trabajo en primer término, justamente actualizar las necesidades actuales y también permitir a los refugiados integrarse a la sociedad y a la economía. ¿Por qué? Porque cuando un refugiado entra al país y solicita su refugio, tienen que esperar durante al menos entre tres y seis meses, tienen que estar aquí en México en la entidad donde lo solicitaron. Entonces, si ellos entraron por el sur y están en Chiapas, que pues en general es una zona poco desarrollada, no pueden estar trabajando, no pueden estar metiéndose a la sociedad. Entonces, ¿qué sucede? Pues muchas veces se ven obligados o pueden ser reclutados por narcotraficantes o subseguristas en peligro, etcétera. Entonces, hacer cambios mínimos en esas leyes bien podría mejorar en el corto plazo las oportunidades de los refugiados. Otra serie de recomendaciones va vinculada a esta nueva realidad que hemos estado viendo y que se ha acelerado por la pandemia, que es la de los trabajadores remotos o los nómadas digitales. Mucha gente ha llegado a México por diversos motivos, pero mucho por la naturaleza del país. México es un lugar perfecto para venir y trabajar, tener acceso a playas, a buen clima, a la cultura, demás. No voy a andar en esto, pero sin duda es una oportunidad que nosotros podemos capitalizar para atraer mayores cerebros, capital humano y gente que venga a trabajar a nuestro país. Es muy importante también saber que como ya lo dijo Axel, la infraestructura, digamos, o la ley nos permite sí acceder a que la gente pueda llegar a nuestro país de manera sencilla, pero creo que nos hace falta hacer ligeras modificaciones para que esto sea realmente efectivo e incentiva a más gente. Y con eso paso a una última sección que es, digamos, la de sensibilizar. Vamos a sensibilizar a los tomadores de decisiones, al gobierno, al sector privado, a que con ligeras adecuaciones y mandando los mensajes correctos podemos realmente atraer mucho más gente, proteger a quien llega a nuestro país y retenerlos siendo parte de la sociedad mexicana. Y con eso los dejamos a que vayan a nuestro estudio y leen un poquito más. Muchísimas gracias, Pedro, y muchísimas gracias, Axel. Sin duda, los reportes de Más Apertura Menos Barrera nos vislumbran que las y los inmigrantes son un activo para el país en términos económicos y sociales. Y justo por eso, ahora Jorge Armijo nos va a hablar un poco de la necesidad de continuar con estos reportes y cuáles son los retos de la agenda migratoria en México hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. Pues creo que es un reto doble el abonar sobre todo lo que ya se ha comentado. Me parece que ha sido muy claro justamente en dónde están las áreas de oportunidad y dónde están esos espacios en los que tenemos que seguir construyendo sobre toda esta reflexión y narrativa a la que hacía referencia a Perret. Sin duda, los datos que nos comparten Pedro y Axel resultado de los dos reportes que hemos publicado en colaboración dan cuenta de hacia dónde debemos de avanzar sobre todo con miras a continuar esta colaboración con miras a un tercer reporte que posiblemente pueda concretarse hacia finales de este año y me parece que ese tercer reporte debe estar centrado justamente en cómo crear conciencia en los tomadores de decisión para hacer estos cambios a los que ya hacían referencia. Indudablemente México debe de crear el marco jurídico adecuado para que estas oportunidades en la inmigración se aprovechen de la mejor manera e indudablemente eso pasa por crear esta conciencia en quienes son los responsables de legislar. En ese sentido me parece que uno de los primeros pasos es acercar estas revelaciones, estos descubrimientos, estos datos tan relevantes a aquellos que estén de alguna manera enfocados en el tema migratorio y que sin lugar a dudas pueden recibir todos estos datos, esta información y en ese sentido es importante que los que están acompañándonos el día de hoy también se sumen a esta nueva reflexión y nos apoyen justamente con sus reflexiones sobre todo para identificar también en el marco de este ejercicio hacia dónde tenemos también que enfocar en nuestros esfuerzos. Yo pongo sobre la mesa por ejemplo el tema del mercado laboral y hablaban justo del potencial que existe para atraer más talento y creo que México al ser un país en pleno crecimiento en pleno desarrollo con un anamiaje de tratados comerciales sumamente amplio puede justo pensar hacia futuro en las nuevas industrias y en ese sentido será importante que se identifiquen las cualificaciones y cualidades que los trabajadores del futuro y el futuro me refiero al futuro próximo con cuáles deben de contar para que apoyen a este crecimiento de países como México. En ese sentido creo que el análisis sobre el mercado laboral y su comportamiento y sobre todo las nuevas necesidades pues pueden abonar a justamente crear esta narrativa en donde la movilidad laboral pues sea la punta de lanza de este esfuerzo por atraer una mayor atracción de trabajadores hacia México ¿no? Yo creo y Terred hablaba también de los retos comerciales el tema de que México cuente con instrumentos como el TNEC abre una oportunidad enorme para aprovechar justamente estas nuevas condiciones del mercado laboral que en buena medida se inició con la reforma laboral y que se ha concretado consolidado con la implementación del TNEC pues justamente abren esta oportunidad pero que se debe ampliar hacia los países del sur del continente americano Pedro ya hacía referencia de identificar de qué países provienen la mayoría de los inmigrantes hacia México sin embargo esta debe ser como lo mencionaban en mejores condiciones y con una un marco mucho más propicio para aprovechar su talento es increíble pensar que a estas alturas tengamos solo un 10% de margen para poder incorporar este talento innovador con ideas diferentes a la fuerza del trabajo de las empresas tanto mexicanas como extranjeras en el país y creo que al final se convierte en un círculo virtuoso porque atraes mayor inversión generas nuevas ideas y eso resultará por supuesto en una mayor productividad y en una mayor en un mayor crecimiento económico y desarrollo en ese sentido creo que las reflexiones que escucharemos a continuación de distintos actores abonan a este esfuerzo por integrar distintas perspectivas distintas percepciones y no quiero dejar de mencionar que en el programa de joven estamos muy contentos no solo de poder aportar desde una visión joven y fresca a este esfuerzo colaborativo junto con la US Mexico Foundation México Cómo Vamos y Corazón Capital sino también de hacernos responsables del papel que jugamos los jóvenes en esta necesidad de crear conciencia sobre los retos hacia futuro para tener mejores sociedades no robo más tiempo muchísimas gracias y enhorabuena por estos reportes y sobre todo por el micrositio que estoy seguro será una herramienta indispensable para acercar la información a quienes estén interesados o interesadas muchas gracias muchísimas gracias Jorge y sin duda no podía coincidir más contigo respecto al papel que jugamos los jóvenes en este momento y bueno quiero dar las gracias a nuestros invitados de super lujo Alexander Taja y Adrián Meléndez y bueno voy a cederle la palabra a Adrián para escuchar su reflexión él es fundador y director de Proyecto Javesha y pues estamos muy contentos de tenerte aquí gracias Adrián si gustas prender tu micrófono es que no te escuchamos bueno me escuchan sí ya me escucho disculpen muchas gracias y muchas gracias y disculpen por todos los inconvenientes técnicos bueno pues efectivamente fantástico el micrositio fantástico el panel y fantásticos los hallazgos me parece justamente que bueno que hay ahí está toda la información me parece que que por más que le escarbamos y por cualquier ángulo siempre encontramos y siempre regresamos y siempre descubrimos los beneficios todos nosotros los que estamos en este tema que 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 vayan desde diferentes ángulos no desde como ustedes como think tank que que se dedican a realizar estos reportes desde las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de derechos humanos desde agencias internacionales como el ACNUR como la OIM que trabajan desde desde financiando y generando estrategias en conjunto con gobiernos para para regularizar ordenar tratar de fomentar la la migración ordenada y y desde organizaciones como la nuestra que que trabajan directamente con con personas con beneficiarios específicamente nosotros desde el lado de la educación universitaria pues todos estamos todos estamos de acuerdo no no creo que que haya alguien que 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 no esté de acuerdo de entre nosotros y y creo que todos los que somos testigos justamente de este trabajo ustedes desde el lado académico que ven los números y nosotros desde el lado eh muy humano que que conocemos los las historias y que y que vamos viendo como como eh México efectivamente puede ser un lugar eh donde personas extranjeras puedan desarrollarse y tener éxito este pues encontramos eso no todos estamos de acuerdo nosotros desde proyecto Javesha yo bueno a a título personal estoy fascinado de 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 ver las historias que hemos construido eh son seis años siete años que que iniciamos y apenas 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 en en este en este año vamos a tener el primer graduado de licenciatura de siria dado que que los chicos que llegaron de siria pues pasaron un año aprendiendo español ingresaron a la universidad y apenas están a punto de graduarse y ya podemos anunciar el éxito de lo que de lo que iniciamos o sea a pesar de que todavía no es todavía no tenemos el 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 probablemente en diez años tendremos un reporte donde podremos dar números y cifras este y casos más concretos este ya podemos anunciar el éxito porque la integración fue efectiva académicamente los chicos que los chicos y chicas que que han llegado a través del proyecto Javesha pues les está yendo muy bien en universidades este de donde se graduaron muchos de los participantes de la universidad iberoamericana la NAWAC el ITESO la UDEM la UP todos ellos sorprendentemente tienen desempeños superiores a los de sus colegas mexicanos entonces eso ya nos habla de un éxito y este y un poco previendo ya viendo conociendo las historias día a día podemos ver que efectivamente son chicos que tienen una visión diferente y al ser extranjeros este ven otras cosas que nosotros no vemos no o sea ellos ven ven México con otros lentes y ven oportunidades que a nosotros se nos pasan por los ojos y no los vemos porque estamos muy cerca entonces creo que eso solo o sea si pudiésemos tener un reporte que muy seguramente tendríamos resultados similares a los que se presentan aquí de Estados Unidos o de lo que es el beneficio de la migración en Estados Unidos eso lo vamos a ver yo necesito 10 años más para poder venir con evidencias más contundentes a pesar de que ya las puedo anunciar que los resultados son positivos nosotros desde el proyecto Javech es un proyecto muy particular porque nosotros formamos jóvenes universitarios profesionistas hoy en día ya vamos para 60 estudiantes ya no solo de Siria sino también de Yemen de Honduras de El Salvador de Venezuela de Haití de Nicaragua y tenemos administradores odontólogos ingenieros internacionalistas etcétera entonces en 10 años tendremos un pequeño ejército de profesionistas extranjeros bien formados bien educados bien integrados que estarán dando resultado de lo que de lo que justamente nosotros iniciamos hace 7 años a manera de piloto entonces espero que este piloto sirva para que este piloto que es exitoso sirva para que se puedan impulsar acciones que amplifiquen este trabajo no solo necesariamente a través de Javecha sino a través de diferentes iniciativas etcétera entonces eso me parece muy cierto ahora bien yo simplemente me quedo un poco con el tema de que se mencionaba anteriormente de la necesidad de sensibilizar a actores relevantes sobre estos temas para hacer los cambios de ley para que haya más apertura de las empresas etcétera y creo que allí está la clave que nos corresponde ahora a nosotros a todos los actores que estamos trabajando en este tema porque todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en esto y la pregunta es ¿cómo hacemos para amplificar este mensaje? ¿cómo hacemos para que lo que nosotros sabemos y en lo que nosotros estamos de acuerdo se pueda comunicar a un nivel mucho más amplio de la sociedad no solo del mundo académico no solo del mundo de los think tanks no solo de este vaya que que la población en general hasta donde sea posible este pueda entender estos datos para que justamente ese conocimiento general y ese apoyo generalizado de una de la población pueda fomentar estos cambios que son necesarios ¿cómo salimos de de nuestro de nuestro ¿cómo salimos de de nuestro pequeño grupo? y me refiero pequeño grupo si vemos cuántas personas estamos conectadas en este en este webinar pues somos muy pocos y y y la mitad seguramente somos de los organizadores y panelistas y la otra mitad seguramente son nuestros amigos ¿cómo rompemos ese cerco? entonces nosotros lo hemos intentado hacer a través de campañas en México se puede hacemos eso y hemos logrado abrirnos un poco este pero pero me creo que que la pregunta entre nosotros debe ser ¿cómo rompemos el cerco? entonces yo me quedo con esa pregunta y agradezco mucho la invitación este a este a este webinar muchísimas gracias Adrián y de verdad un gusto escuchar todos tus insights puesto que estás digamos que en tierra y y ves digamos todos los cambios y bueno para cerrar estas participaciones cerrar con broche de oro tenemos el gusto de tener a Alexander Taja que nos va a hablar un poco de lo que hace ACNUR en México y bueno también un poco sobre sus insights este respecto al reporte que acabamos de publicar muchísimas gracias muchas gracias Nuria y muchas gracias de verdad por la invitación y a las cuatro organizaciones por organizar este evento tan importante el tema de este evento y del segundo reporte sobre la inmigración en México de verdad es increíblemente importante y pertinente desde la ACNUR como saben trabajamos específicamente con el grupo de personas refugiadas y solicitantes de asilo pero el reporte refleja exactamente el mensaje que siempre repetimos con respecto a los refugiados y que es aplicable para la inmigración en general que es que México se está convirtiendo en un país de acogida no sólo porque puede brindar protección internacional a las personas refugiadas que están viviendo en sus países sino también porque tiene tantas oportunidades para la integración socioeconómica y porque hay tanto potencial para que el país se beneficie de esa información pero lo que se necesita para lograr eso de verdad es un cambio de mentalidad para adaptarse a esa nueva realidad reconociendo las oportunidades que existen en México la ACNUR lanzó un programa de reubicación e integración local de refugiados en México en el cual reubicamos refugiados y solicitantes de asilo desde el sur de México donde como ustedes ya mencionaron hay menos oportunidades de integración a estados en el centro y norte del país donde hay más oportunidades de integración donde hay más trabajo y donde la economía necesita más mano de obra también en el programa apoyamos en todos los aspectos de la integración inclusive con la vinculación laboral para cual trabajamos directamente con una variedad de empresas y este concepto por supuesto es de gran beneficio para las personas refugiadas mismas que logran reconstruir sus vidas en dignidad y ser autosuficientes pero un mensaje clave que también refleja los argumentos del reporte sobre inmigración es que también es un gran beneficio para las empresas y para la economía y todo el país en general actualmente más de 170 empresas están colaborando con nosotros y cada día se suman más empresas al programa y eso es porque el programa trae tantos beneficios a las empresas y porque de verdad es un éxito con las empresas mismas y al mismo tiempo hicimos un estudio con la CEPAL que demostró que sólo las 8000 personas refugiadas que habíamos reubicado hasta este momento e integrado hasta este momento contribuyeron tres veces más al país en impuestos y contribuciones que el propuesto total de la Comar así que eso también demuestra el potencial de integrar de forma sostenible a esas personas así que en general hay un potencial enorme en la integración de extranjeros inclusive refugiados y de reducir barreras para el acceso al mercado laboral desafortunadamente todavía existen ciertas barreras aunque en el caso de refugiados el marco normativo en México es muy favorable permite el acceso al trabajo y a los servicios públicos sin embargo todavía persisten algunas dificultades y barreras que incluyen por ejemplo el reconocimiento de documentos de identidad otorgados por el Instituto Nacional de Migración un ejemplo específico es que es muy difícil para personas refugiadas abrir cuentas bancarias con esos documentos si no tienen pasaporte a pesar de que por ley deben esos documentos deberían ser reconocidos eso en consecuencia también dificulta las contrataciones en empresas y de verdad crea una barrera y el reporte y ustedes también lo mencionaron también identifica otras barreras importantes como por ejemplo el máximo del 10% de empleados extranjeros en empresas así que por todo eso de verdad es muy bueno ver que se está llamando la atención a esa situación y que se está trabajando hacia los cambios que permitirían que México de verdad aproveche el potencial que tiene la integración socioeconómica de refugiados y otros inmigrantes así que terminando de mi parte y de parte de ACNUR de verdad felicidades por ese reporte el micrositio y por el evento y por todos los esfuerzos para crear más apertura en México gracias muchísimas gracias Alexander y bueno de verdad ha sido un honor moderar este foro y bueno los invitamos a todos al micrositio que es www.mexicocomovamos.mx guión inmigración en México o desde la fundación es también www.usmexicofoundation.org guión research immigration in Mexico y bueno los invitamos a todos y a cada uno de ustedes a que entren a la página la exploren y que sin duda este sea un micrositio vivo y que queremos continuar la discusión lo vamos a estar nutriendo constantemente vamos a estar subiendo los foros y webinars en los que participamos así como distintos personajes van a estar subiendo videos o textos respecto a este tema que si no es por nosotros pues no se sigue actualizando y sin duda es algo que va a seguir va a seguir cambiando constantemente en México bueno yo soy Nuria Palou soy program manager de la US Mexico Foundation y ha sido un gusto enorme moderar este foro y les doy la palabra a Sofía y Enrique para dar la despedida muchas gracias a todos y todos muchas gracias a todos los que nos acompañan muchas gracias Nuria muchas gracias Pedro Axel el otro Axel Jorge muchas gracias a Proyecto Javesha y por supuesto a GNUR por el acompañamiento los esperamos en nuestras redes sociales yo por mi parte doy arroba México como vamos y nuestra página como bien decía Nuria www.mexico como vamos .mx y ahí pueden encontrar el microsito de mi inmigración esperamos llegar sobre todo en esta discusión parlamentaria que se va a iniciar en unos días a las y los legisladores que además encabezados por la ex secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero puedan dar seguimiento justamente a esta agenda migratoria que ha sido prioritaria desde hace muchos años pero hoy más que nunca debiera ponerse la atención a la luz de que esto va a marcar una antes y un después lo que hagamos o dejemos de hacer para integrar a todas estas personas además por supuesto de preservar sus derechos humanos y su integridad su libertad de tránsito entre otras muchas gracias gracias Sofía yo me quedo con la reflexión de Adrián sobre cómo salimos de esta burbuja de los que todos pensamos que esto es bueno para México cómo salimos y expandimos el mensaje allá afuera y yo creo que eso pues depende de cada uno de nosotros cómo empezamos a hablar del tema cómo posicionamos el tema allá afuera en nuestros comentarios en nuestros paneles en nuestra discusión diaria porque esto está pasando y está pasando ahorita y bueno yo creo que esa es una reflexión probablemente la más importante por la cual existe este esfuerzo estos documentos este micrositio que queremos llegar a más y más personas pues bueno acompáñenos en ese proceso todos los que nos están escuchando y bueno nos quedamos a sus órdenes yo soy Enrique Perret así me encuentran en redes sociales y cualquier cosa a través de la ayuda de México Foundation podemos resolver dudas mil gracias a todos y muy buena tarde y muy buena tarde y muy buena tarde